1 este 3 ok queso crema 1 muy bien manzana un kilo dos paquetes mira a ver este es tomate un kilo dos manzanas con cinco canela molida 63 gramos un pote carna y hola que tal a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la casa de los famosos bueno ya los famosos están contando la despensa que pidieron y vamos a lupillo ribera mostrar todos los productos que les llegó para que no haya problema con los demás cuartos está 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 maripilli lupillo y a lesca contando que esté la cantidad correcta porque anterior anteriores veces tuvieron problemas con las salchichas y con la carne entonces ahora la jefa ya les dio una lista en la cual van viendo la cantidad que pidieron de cada producto entonces antes de sacar todo y repartirlo pues lupillo maripilli y a lesca están rectificando que está todo correcto no se está maripilli lupillo a lesca contando todo para una vez que esté completo pues vayan a repartirlo con los demás perfecto este osuela de avena 4 75 gramos son dos dos perfecto muy bien como lupillo ribera está mostrando cada producto a la cámara le dice jefa son dos para que no haya problemas y pues también la jefa lleva un control supongo ya que como ellos discutieron y pelearon con la jefa anteriormente por la comida de que pues no estaban recibiendo completa la despensa dos tres cuatro cinco cinco ok y pues bueno ya una vez terminado esto ya lupillo ribera está organizando para empezar la repartición de todo y entonces vemos como maripilli le dan una nalgada a la ariadna y aquí vemos como ya todos están organizando sacando la despensa que les queda del refri están haciendo todo el recuento para que no haya problemas también ya están buscando a cristina para que ella se esté al tanto y no diga que le roban comida